1ª de Juan capítulo 4 versículo 10 El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que ofreciéndose en sacrificio nuestros pecados quedarán perdonados. 2ª de Juan capítulo 5 versículo 10 Cuando un matrimonio termina en divorcio, destruye a dos personas que se convirtieron en una. Es un dolor profundo que Dios nunca quiere que experimentemos. Recuerdo cómo me sentí cuando mi esposo me pidió el divorcio. Fue una mezcla de conmoción y dolor. Estaba en una completa confusión intentando reconciliar la vida que teníamos con lo que Él estaba describiendo. Sentía que la vida por la que habíamos trabajado tan arduamente se escurría entre mis dedos. No podía entender por qué. No podía recobrar el aliento. Durante los siguientes días y semanas intenté mantener la interés mientras el mundo pasaba rápidamente a mi alrededor. Pensaba que yo era un artículo dañado que nadie querría jamás. Me sentí sucia, culpable y avergonzada. Me convencí de que yo no era suficiente, valiosa ni digna de amor porque de lo contrario Él se hubiera quedado. Me rendí ante el temor y creí que era muy mayor como para volver a casarme y que me quedaría sola. Tal vez tu historia es similar y no creas que eres valiosa porque Él no se quedó ni luchó por ti. O a lo mejor no crees que eres digna de amor por lo que hiciste para terminar con tu matrimonio. Sin importar tus circunstancias, esas son todas mentiras. Ya sea que fueras engañada o fuiste tú quien tuvo el romance, te abandonaran o te fuiste, eres preciosa para Dios. Eres querida por el Creador del Universo y Él te ama solo por ser tú. En la profundidad de nuestro dolor, Dios no nos ve con desprecio. Al contrario, Él elige vernos a través del lente de la gracia y tiene compasión por nosotros. Nuestro Dios es más grande que cualquier cosa en este mundo. Si se lo permitimos, Él puede sanar nuestro dolor, redimirnos y usar nuestro pasado para crear algo hermoso. Lo importante aquí es que tú sientas arrepentimiento por los errores que tú cometiste y así mismo puedas orar por ti para que puedas sanar todas las heridas que pudieron haberte hecho. Hoy, más que nunca, la separación o el divorcio es una consecuencia de decisiones mal tomadas, ya sean por ti o por tu cónyuge. Pero hoy vas a sanar para que nunca más te vuelvan a señalar. Oremos Jesús, gracias por nunca darte por vencido conmigo. No merezco tu gracia, misericordia ni amor, pero estoy eternamente agradecida por ello. Señor, sana este dolor en lo profundo de mi ser. Toma mi culpa y mi vergüenza. Reemplaza la mentira de que no soy suficiente con tu verdad de que soy amada. Ayúdame a creer que soy preciosa, querida e irreemplazable. Gracias por renovar mi alma y nunca dejarme sola. Muéstrame el camino que está por delante y ayúdame a seguirte. Todo esto te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús. Amén y Amén. Hoy, más que nunca, Dios quiere abrirte el corazón para que entiendas que si por cualquier circunstancia hoy ya tienes un divorcio en la mano o tal vez estás separada por algún tiempo, no es tu culpa. Es tal vez la falta de conocimiento, pero hoy Dios abre ese conocimiento para ti, para que a través de su presencia puedas limpiarte, sanarte y vivir en paz. Reconociendo que si Dios está en tu vida, hoy todo es diferente. Te saluda Nadia Guerrero de Williams y recuerda que caminando bajo la fe, ahora los buenos somos más. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.